El piñal horno y la corbacera. Estos son los dos cachorros que ha tenido la perra Marisol. Estamos en Ferreruela de Tábara. Los moros antiguamente hicieron el horno, hicieron un túnel por debajo de la tierra y fue a salir al túnel de Avejera. Al túnel de Avejera. Esta es la perrita corbacera. ¿Cuántas semanas tiene en Toribio? Pues nacieron a primeros de enero y no hemos acabado enero. Pues tres semanas. Este es el mastín típico, en coloración, pardo. El mastín lobero, el que como dice el pastor, se agarra a defender las ovejas, se agarra fuertemente al lobo. Esto es una maravilla. Aquí os los enseño. Bueno, esto es para llevarlos para casa, ¿no? Pues es Rabón. Ah, ¿es Rabón? Hombre, claro. Ha nacido Rabón. Lo que le tengo que enseñar yo a este profesional. Ah, bueno, bueno, bueno. Es de forma natural que ha nacido Rabón. Conforme a su padre, que es Rabón. Sí, cacerolo. Que es hijo de cacerolo. Bueno, os lo voy a acercar un poco más a la cámara. No me digáis... Veis las orejitas pequeñas, ¿eh? Esto es la característica de los auténticos leones. Bueno, aquí tenemos esta... Esa es corbacera. No. Este es el perro. Si estaba yo... Estaba yo no es cierto. Este es el perro. Peñador. Que tiene estas manchitas aquí en la cabeza. Este no ha salido Rabón. Ha salido con su rabo completo. La Rabona es la corbacera. Dice Toribio que si a algunos os gusta el mastín, contactar con nosotros. La única premisa, una de las premisas importantes es que el que se comprometa en querer al perro tiene que venir a buscarlo. Esto no vale decir lo quiero, es un encanto, sí, sí, lo quiero y luego olvidarse de ello. Hay que venir aquí a Ferreruela a buscarlo, a hablar con el pastor y en fin. Aquí lo tenéis. Una preciosidad de mastín. Con 15 días. Con 15 días. Ya come un futuro pastor de ovejas. Que esto es una característica que llevan de pedigrí en la sangre. Marisol ahora ya está feliz con sus nuevos cachorros de mastín. Una preciosidad, una preciosidad. Esta es la charca que tenemos aquí a 10 metros de donde está el corralón donde guarda las ovejas Toribio de Ferreruela. Esa es una auténtica cabra castellana, leonesa. Os voy a enseñar un precioso cabrito. De la cabra castellana. De la cabra auténtica de la tierra, la cabra castellana. Esta que... Que va descendiendo, roturo que no tenemos ya. Bueno. Aquí. De la cabra gateada. Estos son. De la cabra gateada que teníamos auténtica. Que no se ha perdido porque yo... Esto es una maravilla. Sé recorrer el mundo. Por un lado, por el otro. Y me voy quedando con los... Uy, que bonito es. Aquí su madre lo ha abandonado. Lo ha dejado. Porque tiene que ir a pastezar. Tiene que ir a pastar. Pero, ¿y qué hay allí en Peñalorno? Allí cuando llega allí tiene que llevar usted tres jamones. Y unos chorizos. Y unos chorizos y unas botellas de whisky. Pero eso es incompatible con la aventura. Pues para que salga la aventura buena hay que empezar por algo. El chivato del asturiano lo crie yo. Eso para que... Empezando por ahí. Que sí, si me lo dijo el asturiano a mí. El que se llamaba Torino. Pero que... Lo ha llevado para Asturias. No, un asturiano que vive en Naviano. Pero un gran chivato. Este que trae, pues, ni lo he visto casi. No, hay dos. Mira vos. Está la madre del chiquito. El padre. El rabo por bajo los colgaderos. Otra. Lo trae sin arrabonar. ¿A dónde está? No, no, no me gusta. No me gusta Toribión. Me dicen algunos que por qué dejamos el rabo a las ovejas. Ahí tengo dos aclaraciones. Hay a quien le va el rabo corto, hay a quien le va el rabo largo y hay quien llega y no ha visto si tiene el rabo largo, si tiene el rabo corto. ¿Esos son gustos? Por encima del colgadero. Por encima del colgadero. Al colgadero. La víspera de esquilar el ganado, que las llevé para allí, para arriba, para llevarlas a esquilar. Y cuando estaban pasando, llegaron Antonio y la médica, pues me dijo, ¡ay, tus ovejas, tus ovejas! Tenía el dedo este jodido, no había podido cortarle a las corderas el rabo. Pues me dijo, ¡ay, qué ovejas que tiene el rabo largo! Es normal, porque hay dos ovejas. Puede haber sido que le pasen un dedo, no le vas a quitar nada. Esa oscura que prácticamente le toca al suelo. Ah, pero ese es un cordero macho. Ese es un cordero macho. Sí, pero ese es donde va, va seleccionado para hacerlo manso, para ponerle un cencerro. Ah, este va a ser… Especializado. Va a ser un cordero semental. No, no. Es al contrario de lo que usted dice. Va a ser un cordero seleccionado. Le cortan los huevos, hablando tarde y pronto, y lo dejan después. Mira aquí el… Pero, ¿qué van a hacer? Comerlo. Acaparlo, acaparlo. El fermín este que tenemos aquí al lado, el fermín que tenemos aquí al lado, este sabe, porque este ha sido un profesional. Espera, espera, es que… Cada uno tenemos… No, 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 no. Cada uno tenemos… Para hacerlo manso. Para hacerlo manso, pero ¿qué misterio tiene…? Caparlo, nada más caparlo. Caparlo. Sí, pero luego en el ganado… Pues nada, si le ponen un cencerro y come bien, pues estará gordo. Si no le dan de comer, pues no puede tocarlo. Pero… Ese va a llevar… va con una selección, porque se va a hacer bueno, y para que toque un cencerro… Y acompañe al ganado. Y para que haga cabecera… Igual que cuando… De director. Cuando vienen las ovejas de la mancha para aquí, para León, no los has visto los sementales que traen delante, que le traen unos cencerros. Ah, o sea que… Así de grandes. Esto… Tenemos al señor José María… Esto no lo había oído nunca. Ah, mira, mira. O sea… Vamos a ver, vamos a ver. Aquí el señor… El señor este… El cordero ese… Va seleccionado. Va seleccionado para ser la cabecera de un ganado. Pero hombre, hombre, tú que has estado con John Wayne allí en… Oye… En América. En América. Yo en América no estuve con John Wayne, pero desde aquí… Pero en el rancho sí estuviste. Pero en el rancho, en el rancho donde tenía la cerca y las vacas sí que estuve al lado. Bueno… Pero tú que has estado allí con ovejas y… Y vacas y ganados… Vea usted José María. Eh… ¿Dónde era? En California? No, en Arizona. En Arizona. Eh… Cómo no me has explicado a mí esto… Esto de… Los libros que hay… Claro, si tengo en casa unos libros, hostia, te los dejaré un día de estos. Tengo que traerse los a Toribia a ver si veo que aprendí algo o no aprende nada. ¿Pero para dónde? León o…? Para el campo León. Para el campo León. ¿Qué tiene muchas ovejas el hombre? Pues… Cuando venga y hable con él, porque ha hablado conmigo, pues le preguntaré a ver si tiene dos mil, si tiene cuatro mil… Ajá. Pero sé que es un gran ganadero… Porque… Que tiene bastantes ovejas. Tiene especies de muchas clases. Eh… Y… ¡Chist! ¡Eh! Y tenemos el americano aquí que… Que sabe mucho pero que… Que no quiere… Que no quiere… No quiere… Hay que invitarlo… Es un secreto. Hay que… Este… Este es el cordero que va a ir… Este hay que llevarlo a la cordera… Este hay que llevarlo a la cordera… Cuando se va a la transhumancia… O se va… Si quieres lo capamos ahora mismo… Bueno, bueno… No, hostia… Igual sabes capar… Este sí sabe… Tú sujetas al cordero… Yo le pego una cortada así por fuera… Le echo los dientes… Y tiro los huevos del cordero por fuera… Y ya está acabado… Este como… Uy, como… Hostia… Este como… Esto… Es propio… Es carnicero… Propio de lo de América… El carnicero… Este es propio… Que me dijo a mí… Que hacían eso allí, eh… Este… Este… Con el bigote que tiene… Solo que le toco con el bigote… Le pica… Y me sacan los huevos… Tú si quieres traerlo para aquí… Yo te digo… Cómo lo tienes que sujetar… No, no… Porque si no… Pues el… El cliente… Ahora… Pesará este cordero… Pues unos… Unos quince… Veinte kilos… Es de oveja… De oveja negra castellana… Esta de aquí… Que tiene… Buena ubre… Como dice Toribio… Es la madre… Del cabrito… Que os he enseñado… Hace un momento… Que lo he tenido… En los brazos… El cabrito… Es una de las cosas… Más apreciadas… En la cocina… En la cocina… En la cocina castellana… En la cocina zamorana… Es una delicadeza… Gastronómica… Y un sabor… Extraordinario… La cabra… La cabra del chivo es buena… La cabra del chivo… Sí… 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 Y que hay una ubre de la hostia… Que habrá parido… Ayer o antes de ayer… Sí… Que yo… No sé cuándo ha parido… Pero… Más de tres días… Os voy a enseñar ahora… Eh… Aquí… En… En… En las proximidades… De la corbacera… Un cordón de nubes… Precioso… Que se cierne… Dentro de un poco… Es el atardecer… Sobre… Las casas… Las últimas casas… De ferreruela… Nos vemos… La subvención es para el lugar… Los malditos… Usted es respirarse… Poco… Pocca… La depresión… Más de tres días… Kuid Бали…